hola muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy naida gente y vamos a hacer hoy una partida rápida de valorant vamos a ver a ver a ver a ver qué se nos ofrece antes que entremos en partida me gustaría saber en qué o si os habéis pasado ya el paso de batalla o en qué nivel estáis yo me quedo en el 68 en el día de hoy en estos momentos aquí tenemos estamos a punto de conseguir también esta skin y bueno y la skin de kiriko tengo unas ganas de conseguirla no sabéis cuánto vale qué personaje vamos a tener me gustaría llevar un hace bueno hace mejor dicho ya bob pero tengo que darme cuenta de algo tengo que tengo que estrellar con vos por lo menos contra una pared porque bob sale sale disparado y sale corriendo y si no hay nada que lo detenga si hay el vacío es que se tira bob se nos se nos queda ahí el pobre fatal ok soy demasiado viejo para ir al parque de atracciones pues estás en él como ha hecho eso como haces el personaje este me ha gustado ese movimiento sexy ahí está ahí está ahora venga 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 a ver de hecho voy a subir aquí que sepáis hija mía me lo ha roto venga dejádmelo a mí y que aparezca por aquí le doy la reo vale 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 necesito recargar no pero recarga recarga así se queman gente no puedo en serio hay what the fuck what se ha pasado ahí está vale vale oye mira a esta le ha gustado mi posición eh aquí aquí nosotros nos tenemos que terciorar aquí gente ahí vale 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 donde está está ahí metida venga a salir que salgan de ahí mira están ahí vale detrás y delante vale me cago en todo tira 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 para allá tira para allá tira para allá que cachis tengo que bajar tengo que bajar ah vale vale es que moviéndome gente hay no no cachis no 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 aquí estoy mal 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 es que no puedo bueno gente seis y una bueno siete en este caso con con la que se ha roto de nuestra lan uy lanzadera yo eh se me ha ido el nombre no es lo bastante what pero por favor que me acaban de matar solamente ahora que pasa que si no estoy yo matan todo mi equipo no puede ser no puede ser gente si están what the fuck es que no puedo gente es que no puedo yo sola what me han descubierto me han descubierto me han descubierto socorrito viene uno por mi viene uno por mi socorro 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 pero hay mi equipo venga hay 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 vale un segundo un segundo un segundo un segundo vale hay veis veis así sí así sí vale no necesito retroceder no 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 es que muero pero da igual yo voy a darle todo lo que más pueda once once gente eh 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 estoy contenta con ase estoy contenta con ase muy bien muy bien muy bien hombre alguien lo pagará por supuesto dices algo más no dices más dilo tenemos una puerta what eeeh necesito irme para atrás necesito irme para atrás necesito irme para atrás ufff pero por qué no le estoy dando what que le estaba dando de frente y no iba no no le hacía daño vale 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 es que lo tengo aquí todo es que lo tengo aquí es que no puedo los tengo ahí madre mía madre mía madre mía es que aún encima me he chocado es que de verdad no puede ser no puede ser no puede ser muy bien que me eliminen bueno gente esta partida dentro de lo que cabe perdamos o ganemos esta partida muy buena vale muy buena vale 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 no 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 socorrito socorrito no hay socorrito estoy peleando medio sola Socorro Dios, 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 Dios Socorro, socorro, ayudarme, ayudarme Es que no puedo Tengo aquí a la esta Vete a tomar por saco Uff Ay, que viene, que viene, gente Que viene, que viene, que viene Quítate en medio Ay, 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 que me quemo Au, au Au Dios Vale, ahí Dios Socorrito Uff, socorro Socorro Vale Ahí, Bob Ahí, Bob, Bob, Bob Ayuda, ayuda No, es que no voy a salir No Vale, tírate pa' atrás No, no, no Socorro, socorro Socorro Vale Ok 21, ni me lo creo, gente Vale Ahí No sé Vale Dios, socorrito No, no, no Quiero darle, quiero darle, quiero darle ¿Dónde está? Uff Socorro Tira pa' allá Tira pa' allá Dios Ya está, ya está Uff Gracias A mi Que A mi compañera, eh Gracias A mi compañera Vale, vale, vale Un segundo Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás Vale Dios, Dios Socorro A ver Un segundo Que necesito recargar Vale Necesito recargar Un segundo Un segundo Dios La bola Que pesa Que es la bola Ven aquí Ven aquí No, que me quemo yo sola Seré tonta Necesito A gente Dios, 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 Dios Todas las balas Pa' mi 26 Ni me lo creo Y 6 asistencias Esta partida Sabéis Que la voy a subir Si o si Yo con ese No me lo creo Ni Ni a un Aunque me lo digan Vale Tenemos aquí a Bob ¿No? Vale Bob Sale ahí Ahí está mi Bob Ahí está mi Bob Ahí, ahí Todo peluchando Ahí estamos Hombre Mira, mira, mira Bob Mira a Bob Ahí está Bob Dios Dios, de verdad Vete a tomar Por saco Un poquito Ven aquí Ven Ven aquí Uff Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? No nos tenemos que ir Ahí está Vale Vale Tírale 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 Ahí Ahí estamos Vale Tiene que Ahí estamos 33 Y 6 Asistencias No me lo creo 30 Oye Las asistencias De De Mercy Las ha hecho Conmigo La mayoría Muy bueno Muy bueno También ha sido Muy bueno Voy a A La Mercy La Mercy se lo ha Ganado Y Widowmaker También Realmente Todo el equipo Todo el equipo Ha sido Una Pasada La Mercy Ha sido Para curar Muy buena Y gente Acabamos de conseguir No De hecho No Acabamos de sumar Ya vamos Por la mitad Del 68 A ver Yo voy a conseguir El pase Ya De hecho Estoy deseando Coger Aquí A Kiriko A ver Puedo verla A ver Es que Ah Ostras Que se puede Persona Me estás Fastidiando Si puede Personalizar Por favor Cuando Oh Ya me he enamorado Ya me he enamorado Eh Gente Lo sabéis No Mira 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 esto Que no sabía Que se podía Personalizar Aunque Esta skin Así dorada Y roja Es Es la caña No sabía Que se podía Personalizar Bueno Estamos Nos quedan 40 días Gente 40 días Podemos hacer Todo el pase De batallas Así que Vamos a ver Un segundito Antes de terminar A ver Que Oh Que si A ver Que momento Más destacado Me Me lo ha Hecho Vamos a ver Que tal Que ganas Que ganas De verlo Me ha gustado Mucho La partida Y me he divertido Dale Ahí Vale Si que me las he visto Un poco Negras Pero Y negras Con la Con la Orisa ¿Veis? Ahí mi Bob Ha estado Que te cagas De hecho Lo voy a guardar Y gente Yo me despido De aquí Con vosotros Estos Los están guardados De hecho Lo más seguro Que este También lo guarden Y gente Me despido De verdad Muchísimas gracias Por suscribir Por darle like Por comentar Por todo el apoyo Que me dais de verdad Muchísimas gracias Ya vamos rumbo A los 400 Aquí En el canal Secundario Solamente En el principal Estamos a punto De llegar a los 2000 De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Por el apoyo Por todos los likes Por todos los comentarios Si tardo un poquito En responder los comentarios Es que Mi trabajo Y los días que estoy libres Y vosotros No paráis De comentarme De verdad Muchísimas gracias No doy abasto Pero llegaré A vuestros comentarios Vale Yo me gusta Siempre responder A todos Perdonarme Si tardo Un poquito más Pero responderé A todos Así que Me despido Todos vosotros Con un Chao Chao No doy abasto 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 No doy abasto